Flotas y te sumerges Miras hacia arriba y no comprendes Observas y te contemplas Un atardecer brota de tu piel Fuera de la ventana Hay un punto alejado en medio de la nada ¿Acaso hay un mañana? Un cuerpo postrado en una cama Pasados cien años en una semana ¿Acaso hay un mañana? Esto pasará, instantes que se van Nunca no importará, no estuvo tan mal Sueños que no son sueños Se hacen realidad Mirarás atrás Ahora en que te vas Las nubes están vacías El cristal está empañado El gallo canta al anochecer Vaquero del espacio Que sueña con volver a ser Cierra los ojos para poder ver Fuera de la ventana Hay un punto alejado en medio de la nada ¿Acaso hay un mañana? Un cuerpo postrado en una cama Pasados cien años en una semana ¿Acaso hay un mañana? Esto pasará, instantes que se van Un día no importará No estuvo tan mal Sueños que no son sueños No se hacen realidad Mirarás atrás Ahora que te vas No se tienen falta ¡Acaso hay un mañana! ¡Agaa! Y ya! Aguwoman Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.